¡Hola amigos! Yo soy Marisol y estoy con... ¡Hugo! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Del Museo de Artois y hoy vamos a abrir el número 8 de Marvel Studios, los primeros 10 años de Marvel. ¡Hola amigos! Pues ahora sí toca abrir este increíble 2-pack de Marvel Studios, los primeros 10 años de Hasbro con Marvel Legends. Y pues está Huguito conmigo, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están juegos amigos? Y este es el set que más esperabas, que más emoción te da, porque creo saber por qué, por los detalles correctos, porque en alguna ocasión ya hicimos la revisión de este Hot Toy y viene con detalles similares en cuanto a miniaturas y cosas así. Sí, no está. Entonces, pues vamos a abrirlo Hugo, este es el que más te emociona, entonces te entrego la herramienta unboxeadora. Pero antes que nada me gustaría compartirles el detalle de las cajas, o sea, no me canso de decir que la caja está espectacular, el material, los estampados, la impresión más bien, porque es una impresión, el póster, vean nomás el detalle del póster, qué padre está. Como todas traen el póster y este es el número 8 del 2015 de la primera edición, bueno, cuando apareció Ant-Man en el universo cinematográfico de Marvel. Es correcto, la primera película de Ant-Man, porque ya van dos. Ya van dos. Al 2018 van dos películas. Y ya salió también en Civil War y viene también, al parecer, con todo en la siguiente entrega de Los Vengadores. No me quiero oír, señor Stanley. No me quiero oír, señor Stanley. Stanley, exactamente. Esperemos que sea igual de espectacular que la primera edición de Avengers. Entonces vamos a abrirle aquí, vamos a sacar la charolita. Que justamente, pues, con esta línea, Hasbro celebra los 10 años de Marvel Studios, que empezamos toda esta travesía. Vamos a... ¿Cuál despegamos primero? ¡Ah! Yellow Jacket. ¡Ay, sí, está padrísimo! Por fin nos hizo justicia la revolución. Nos debían el villano de esa película. No había salido. Yo me quedé esperando eso. Y, pues, este personaje en sí nos ha salido dos o tres veces. No, yo creo que dos veces. No, una o dos. O sea, hablando de las figuras de Legends, de Marvel Legends, el Yellow Jacket nada más ha salido, creo que una o dos veces, no estoy seguro. ¿Quieres echar este? ¿Van a ir sacando mini Yellow Jacket? Y, pues, está... No, no, no. Este está espectacular juego, amigos. O sea, de entrada, como es el universo cinematográfico de... Ahí estás. De Marvel. El detalle, o sea, Hasbro le pone mucho énfasis a los detalles. Son moldes nuevos. O sea, son específicos para esta figura. Esta figura sí es totalmente inédita. Bueno, ya la editaron y acaba de salir. Y, pues, viene con todos estos... Como serían patas extras, haciéndola ver como una avispa. Y vean nada más, tiene articulación aquí el... Estas como patas adicionales. Las agujas. Aguijones, perdóname. Eso, aguijones. Tú sabes hablar con propiedad. Por eso me caes bien. Por eso me gusta hacer estas cápsulas contigo. Porque tú sabes hablar sobre este tema perfectamente. Estás informada, capacitada perfectamente. Entonces, está genial. Y vean este detalle del casco que está traslúcido. Está padrísimo. Se le ve la máscara adentro después de la mica. Todo el trabajo que tiene aquí como de panal. O sea, como si fuera el panal de una abeja, de una avispa. También está genial. Si quieres dar temas para acá. A ver si quieres tú muéstrala también para que sea más fácil. Que la vean los juego amigos. Y vean todas las articulaciones que tiene. O sea, guau. Está padrísimo. Tiene los codos. Le giran los brazos. Sí, no levanta mucho. De hecho, acaray. No levanta. A ver, Uguín. A ver si tiene la articulación. Porque acuérdate que tú eres más valiente que yo en esto. A mí me da. Ah, no. Sí la tiene. Está muy rígido. Está muy rígido. Pero están muy rígidas. O sea, no. Sí, sí está aquí. Mira, aquí está la articulación. Ahí está. Un poquito más. Ándale. Ahí está la articulación. Este brazo está un poco atorado. Acuérdense, con la secadora de pelo le dan una calentadita. Y listo. Y listo. Ya quedó. ¿Tienen abdomen? Sí. Pero está cubierta muy bien con... Pero está muy bien escondida, ¿no? Con el traje, sí. Con el traje. La cintura también tiene articulación. La cintura muy ligera. Acá está. Ah, sí, sí tiene. El backpack creo que también se desprende, ¿no? A ver. Sí. Qué cool está. Ok, vamos a seguir analizando. Porque así sí podemos mover la figura. Doble. Sí, doble articulación en las rodillas. La rodilla. Qué padre está. Ok. Este yellow jacket está espectacular. Y la textura del traje, o sea, está padrísimo. Y mira también lo que incluye. Manípualo tú para que lo puedas acercar a la cámara y vean el detalle. De verdad, o sea, sí es para tener mucho cuidado con este porque... Y no se les va a perder. Míralo. Lo único que sí me angustia es que los aguijones que tiene, simulando a los aguijones que tienes en la mano, son muy delicados. Entonces, este sí es para poner y no mover de su nubada. Sí, no, y tener cuidado que se te cae y se te pierde. Pero este, todos los detalles también tiene, o sea, guau. Digo, ahí está, ya lo pueden ver mejor. Vean, todo el pintado, la mochila. Tiene algunos detalles el traje todavía, entonces, qué bonito. Y qué padre que se puedan dar la tarea, más bien, que se den la tarea de hacer este tipo de detalles. Claro, sí, y aparte, pues dirías, pues no es necesario ponerlo, ¿no? Entonces, ya te estoy dando la figura, ya, pero que le pongan todavía en miniatura, están espectaculares. Vamos a poner este aquí. Y ahora vamos a sacar mientras a Scott Lang. Vamos a poner este aquí, que está increíble. Vamos a intentar sacarlo. En lo que yo paro esté aquí. Y ya, ahí va. Ahí está, no se deja, ya se dejó. Listo. Ahí está. Ok. Guau. Hágame los honores, señor Hugo. Híjole. Este, me gustaría tener aquí el otro para compararlo y darnos cuenta de realmente qué diferencias tiene. Pero yo lo veo como si fuera la primera vez que lo veo. Sí, 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 sí. Aquí, bueno, la escultura está espectacular. Siento que aquí en algunos lugares sí no aterrizaron bien la pintura. Tiene ahí, bueno, es que ya no estaban acostumbrando. Acerca más. Ya no estaban acostumbrando a que estaba perfecta la pintura en su lugar. Entonces, por ahí tiene unos que se les fue un poquito el plateado. El casco está padrísimo. Ahorita, por el tema, yo creo que del empaque se pegó esta antenita de aquí. Pero se puede despegar un poquito. Ahí está. Ahí está ya. Uh. Pero el casco está, toda la escultura, todo el detalle está padrísimo. La pintura creo que ahora es un poquito más como nacarada, más metalizada, un poquito para darle más brillo al rojo, ¿no? No sé qué opinas tú. Sí, se ve un poquito más brillante. Es lo que platicamos otra vez, ¿no? Que es una, igual y ya salió, ya ha salido en otra ocasión este. Pero yo creo que es un buen momento para los que están comenzando de que quieran iniciar su colección de Marvel Legends. Yo creo que es una colección sencilla, que tendrías lo mejor de cada una de las películas. Y pues ya tienes un recuerdo en físico tridimensional de tus personajes favoritos de esta gran saga que ha sido pues Marvel Studios que están celebrando los 10 años y que han hecho un trabajo espectacular que honestamente yo jamás me imaginé que pudieran hacer tantas películas y que lleven tanta continuidad y que al final se junten todos los superhéroes en un solo... En un solo film. En un solo film. En un solo film está, ya ves que hasta Dizzy lo ha intentado, pero pues como que no... Y mira que Dizzy me gusta, pero pues no lo han logrado. Intentado, pero jamás logrado. Exactamente, no, esto está muy padre, no sé si lo quieras también ver. Vamos a mostrarlo rapidín así de súper cerca para que vean todos los detalles que menciona Hugo. Esta diferencia, ¿qué personaje era que vimos que sí tenía el casco? Bueno, aparte de Yellow Jacket, que sí tenía el casco traslúcido. Esta, la hija. Ah, sí, este... Wasp. Wasp, de Wasp, gracias. Ella sí tiene el casco traslúcido y también en esta ocasión pues no viene Andaman así. Que hubiera estado bonito. Sí, no, ponerle cristal le estaría un bonito detalle. Y este, no me acuerdo tampoco este detalle de aquí del cuello y tengo mis dudas. Sí, creo que no venía, ¿eh? ¿Verdad? Está... Es que también este es el de la primera y la vez pasé hicimos el... Hicimos el de la segunda. De la segunda, entonces sí tiene distintas variaciones, el de Civil War, el de Ant-Man y el casco de... Incluso en la última, en Ant-Man 2 también tienen variaciones, entonces... Y pues bueno, otra variación obviamente es el rostro. Porque te acuerdas cómo venía el empaque de él solito. De Ant-Man 2 venía y ahora ya viene la expresión. Con la sonrisa chueca. Ajá, y ahora ya viene serio. Ajá, que vean, volvemos al mismo punto de la impresión que hacen, ya para hacerlo muy real. Incluso algo que a mí me volvió loca. Se pueden ver aquí las arrugas de la frente. Entonces, mira, échale un ojo. No, está padre. Está muy padre. O sea, sí está increíble. Y la pintura de los ojos. No sé si se lo puedas acercar un poco para que vean. Vamos a acercarlo más. La pintura de los ojos. Vean. También está muy padre. Ahí está. Uy, más, 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 más. Aquí, ahí está. Vean nada más. O sea, y hasta se nota lo húmedo. Sí, no está. En la boca también le ponen este efecto como de humedad. Y, bueno, doble molde para el cabello. Y tu parte favorita, obvio. Ay, bueno, más. Este es uno a uno. O sea, literal, velo. O sea, perfectamente puede ser, si lo usas, si lo pones en tu mano, es perfectamente. Ando, Ana, escala uno a uno en la película. O sea, está. Wow. Ve nomás que, qué padre está. Sí es una joyita. No, está padrísimo. O sea, a pesar de que es una, habría que verlo con lupa, pero sí está, para el tamaño está genial. Ya se quiere ir, ya se está escapando. Ya se quiere ir, ajá. Pero, vean. Vamos a quitarle este, mientras en lo que tú se los muestras, vamos a ponerle el mismo detalle. ¿Cómo, cómo, o sea, a pesar del tamaño, sí logran completar los detalles, a lo mejor los necesarios, ¿no? Porque no los llenan tanto por el tamaño, es muy difícil manipularlo. Claro. Pero, ¿lo llenan con los detalles necesarios? Algunos errorcitos de rebaba por el tamaño. Bueno, también el tamañito. Exactamente. Entonces, con esto creo que uno no se puede poner tan, tan piqui. Claro. Porque, vean, o sea, el casco es totalmente plateado, no le ponen el detalle, el visor, ni nada, pero cumple. Y aparte, para exhibirlo, también le puedes quitar el casco y ponérselo ahí, tal cual. Un poquito, ahí estás. ¿Cómo lo ves? Guau, qué guapo él. Uguín, pregunto obligada. Ahora sí, a pesar de que los dos, la verdad está muy reñida, pero yo esperaba con locura el Yellow Jacket, entonces me hace muy feliz que haya por fin salido Yellow Jacket, entonces yo me quedo con Yellow Jacket. ¿Tú? Muy bien, pues te hago segunda. Sí, verdad. A mí me gusta mucho el efecto que le ponen al casco al ser el plástico transparente, entonces esto le da un detalle para mí súper, súper mega increíble. Sí, están geniales y recuerden que también pueden visitarnos en el Museo Art Toys. Estamos en la calle 5 de mayo, número 23, en la Colonia Centro. Ahora que son vacaciones, vengan, si vienen de la República, no dejen de conocer el Museo Art Toys, por favor. Y díganos en los comentarios si les gustaría ver una exposición de Marvel Legends, como lo que tenemos aquí en la mano, estaría increíble. Pónganos aquí abajo en los comentarios, ya tiro el casco a este mano, bueno. Pónganos acá abajo en los comentarios si les gustaría ver una exposición de Marvel Legends. A nosotros sí nos encantaría, pero pues al cliente lo que piden, ¿verdad? Sí, claro. Y pues bueno, ya sabemos, este fue el favorito en este capítulo. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias, Marisol. Gracias, Hugo, amigos. Y nos vemos pronto. Bye. Bye. Bye.